Ahora que se nos acerca el fin de año, quería tomar esta oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes por mirar mis videos y compartirlos. Gracias por su amistad y su apoyo. Que Dios los bendiga a usted y a su familia en estos días de fiesta. Que tengan una feliz Navidad y un año nuevo lleno de muchas bendiciones en este año 2018. Gracias a cada uno de ustedes de nuevo y que Dios los bendiga. Feliz año nuevo. Gracias por ver el video.